Y aquí seguimos piciando desde el rancho con la treintona viejo y nos arrancamos con paneles y no fue fácil con la treinta, treinta, paréntesis, salosita la buena, ánimo Y ahora vamos con mamá de Isabel, hasta Jerez, Zacatecas viejo, salosita la buena No fue fácil, no me han regalado nada, lo que tengo me lo he ganado, chambiando con la camisa sudando, a nadie le pido yo A veces he abandonado la carreta, pero solo es cuestión de echarle cabeza, siempre he salido adelante, para todo eso lo sé Ser humilde ayuda a llegar muy lejos, eso me lo comentó una vez mi viejo, aplicamos el consejo, vaya que tenía razón No porque tengas unos cuantos billetes, vas a convertirte en alguien prepotente, eso es decirte corriente, ya varios conozco yo Me esforcé para lograr lo que ahora tengo, si me piden un favor y yo me lo viento Yo fui alumno de la maldita pobreza, eso es algo que causa mucha tristeza Con coraje y con orgullo me he parado, ante nadie yo he bajado la cabeza De aquel rancho donde muy feliz vivía Con mis viejos como recuerdo esos tiempos trabajando día a día, pa' poderlos mantener Esas cosas a mí jamás se me olvidan, pero tenía sueños que yo cumpliría Nunca me di por vencido y ya se los demostré Me esforcé para lograr lo que ahora tengo, si me piden un favor yo me lo viento Yo fui alumno de la maldita pobreza, eso es algo que causa mucha tristeza Con coraje y con orgullo me he parado, ante nadie yo he bajado la cabeza